¿Qué hace Morgan ahí? Tengo aquí a Mike Talks y a Morgan. Son virales en TikTok, 5 millones de seguidores en solo 4 meses que tienen en TikTok. Incluso a Noel, muchísimos raperos ahí que han hablado de ellos. Sobre todo, un videíto por ahí que vi con casi 30 millones, viejo. Bueno, el punto es que yo lo que voy a hacer ahora, Mike, es... Le voy a poner ciertas situaciones, le podemos llamar. Tú se las vas a traducir a ella. Y ella tiene que decir cómo reaccionaría, ¿ok? Vamos con la primera para que tú entiendas. La primera. Llegó Morgan a la casa. Y encuentra a Mike engañándola con otra mujer que solo habla español. ¿Qué hace Morgan ahí? Cuando llegas a casa, encuentras que hay una mujer ahí. Y ella solo habla español y estoy chingando en ella. ¿Qué haces? Yo solo soy como... ¡Maldita fuera! Y luego... I'll probably smack you and then kick her out of the house. Exactamente. ¿Y qué? Y después se queda dormir conmigo. Ah, ¿se queda dormir contigo? Sí, para los que no saben inglés. Ok, dices aquí. Morgan, necesitas ir al baño para ser número dos. Pero todo el mundo por ahí solo habla español. You gotta go to the bathroom and take a shit, but only people that speak Spanish are around you. Like, how do you go to the bathroom? I don't know. I'd just be like... That's hard. I would just be like... You know that word for your shit that I told you? Caca. Caca. That will probably work, ¿ok? Yo creo que la gente le entendería, funcionaría, ¿eh? I have a question with the first answer. How do you know the words maldito cuero? How did you learn them? Yo. In what kind of situation did he teach you that? Well, when I first started learning, he taught me a bunch of bad words, so... Just bad words. Yeah. Ok, para el que no entendió, él solo le ha enseñado malas palabras. Desde que se encontraron, solo le enseñaba malas palabras. Tercera situación. Morgan, comiste mucho picante. Nadie por ahí habla español. Tú quieres un agua urgente. Te está muriendo. ¿Cómo tú reaccionas? ¿Cómo es tu actitud ahí? You wait a bunch of spicy food or whatever, and there's a... You need water, and no one around you speaks Spanish. What do you do? Agua, por favor. Ah, muy bien. Ok. But it's gonna be more with a hurry, ok? Like... Agua! Agua, agua, agua. Ok. ¿Sabes lo que puede funcionar? If you say coño after the sentence, it's like... You gotta go fast. Agua, coño. Te estoy dañando a la mujer más de lo que está dañada. Oye ahí. Cuarta... Cuarta situación. Un extraño la invita a bailar reggaetón. Aquí. Primero para Mike. Un extraño la invita a bailar reggaetón. Es gringo. Pero tú sabes que el dominicano cuando se quilla como que... Se vuelve dominicano y habla español. ¿Cómo reacciona Mike primero? Yo... Eh... Yo no soy celoso. Si tú quieres bailar reggaetón, bachate con mi novia, tú la bailas. Uh-huh. Ahora, los resultados pueden variar. Tú puedes caer. Te puedes dar una... Puedes... La cabeza. Pero yo no soy celoso. Pero calladito ahí. Tú no eres celoso. Claro. Y tampoco. Yo no soy celoso porque el que gusta no forza. ¿Tú me entiendes? Ok. Pero... Fácilmente. Está bien. Lo igual. Para Morgan, la misma situación. Le agarra un extraño que sabe hablar español. Mike está por ahí pidiendo un trago. De repente el tipo la jala. Ven como... Y hay un reggaetón puesto. ¿Cómo ella reacciona? Tú vas a ver que vas a decir que no va a bailar. Estás en un club de noche y voy a ir. Y hay un hombre que habla español. Sí, dice que baila. Quiere bailar con ti. ¿Qué haces? Yo le digo... Yo tengo un sonido. Ah, ¿eso sí te lo enseñaste? ¡Ya! Eso te lo enseñaste tú, Mike. Claro, está preparado. Ok. Las mujeres dicen así, pero si es un morenito que está lindo, ella no lo ha pensado veces. ¿De una vez? De una vez. Eso es... Porque estamos en cámara. Y le gustan los morenitos. Pregúntale ese. ¿Cuál es el fenotipo ideal para Morgan? ¿Te gusta los hombres negros o blanco? ¿Qué es mejor para ti? No, yo. Dí, ¿blacos negros o blanco? Díle tú. ¿Blas negros o blanco? ¿Negro o blanco? Bueno... Aquí no hay brown. Él dice negro o blanco. Negro, pero... Pero... Si fuera un joven blanco, tienen que ser realmente, realmente hermosos. Porque... Es que los blancos, con todo el respeto, Carlos. No, olvídate. Pero que usted de los blancos... No, no. Yo solo me gusta cuando tienen color. Claro, un colorcito, así. Porque si te pasas la mano, no vas a sentir nada loco. Ok, ok. Y no es racismo. No, hombre. Aquí estamos en chelcho, olvídate. Colorismo. Es colorismo. Ok. Óyelo ahí, óyelo ahí. Viene un panita, un gringo. Habla inglés, eh. Mike, que este es para ti. Y le agarran la nalga a Morgan frente a ti. ¿Cómo tú reaccionas? Deportado ahí mismo. Me mandan para mí para ahí. ¿Por qué? Yo no me voy a quedar con las manos cruzadas. ¿Tú sabes que a mí? A trabajar de delivery un colmado en Santo Domingo. ¿Tú sabes lo que? Me va a dar porque... ...do y... ...con lo que me aparezca, le doy. ¿Y si es un tigre 6'2", fuerte, de gimnasio, vaina? Es que nacimos para morir. Tú te buscas la muerte ahí mismo. En la vida nacimos para morir. Yo doy y después, el que me de, pero ya cumplí con Dani. Mike, a mí me pasó una vaina, brother. Con mi ex, en cabarete. Eran como 10, 12 tigres. Yo estaba solo. Y uno de chistoso, borracho. Yo te he agarrado de mi mano a mi mujer. Hasta sobrio estábamos, acabamos de llegar al bar. Y uno de chistoso, fuá. Le agarró. No tiene nada, mi ex, pero nada. Una vaina así. Y le agarró lo que tenía. Alante de mí. 12 tigres. Y uno se me puso rabia ahí mismo. ¿Cómo tú crees que yo reaccioné? Bueno, en verdad yo, hombre dominado. Yo iba ya a alterarme. A mí me jalaron. Y me llevaron, obviamente, para mi hotel. Y me tuve que trancar ahí. Pero, brother, mire, yo... Ni hablábamos ese día. Eso era fiebre que me estaba dando del pique. Para que tú sepas. ¿Tú sabes la impotencia que da eso? Oye, yo lo dejo que me mate. Oye, oye aquí. Para Morgan, dile. Le agarra a la nalga una persona que solo habla español. Y Mike no está cerca. Ni nadie que habla español. ¿Cómo reacciona Morgan? Le agarró tu boca y no me da miedo. Y alguien que habla español. ¿Qué dices? La misma cosa. Yo sería como... Yo tengo un novio. Y luego diría... ¿Tienes que decirles que... No, 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 no. Y luego, yo seré como... ¿Puedes atacar? Sí, y yo seré como... ¿Qué es el novio? Y luego te encontrarás. Espera ahí, ¿vale? ¡Cocotazo! Sí, toma. ¡Ah, maldita loca! Ok, ok. Vamos a la sexta. Son ocho. Los Parón Policía. Manejando en Toca de Queda. En Santo Domingo en Toca de Queda. En Nueva York yo creo que pusieron Toca de Queda a las 10, ¿verdad? No, aquí no hay Toca de Queda. Yo nunca he tenido Toca de Queda en Dominicana. Bueno, no importa. El punto es que están aquí en Dominicana. Los paró un policía. ¿Cómo Morgan, esto es para Morgan, resuelve la situación? Ahí nota Mike por parte. Le habla español solamente. El tipo solo habla español. No, I see you there because of the curfew we have and I'm not around. What do you tell a cop? You already know he's asking you for burning, so. You gave her the answer. I'll have to act like I know what I'm talking about. I don't know. Okay, I'm the policeman right now. Talk to me. What do you tell him? ¿Qué lo que? Okay, you gotta do better. With that, you are right in jail, okay? ¿One dollar? You give him one dollar, you are still in jail, okay? Oye, tú le das 50 pesos y tú vas a ponerse ahí mismo. Oye, aquí, séptima situación. Ya, faltan dos solamente. Se le perdió el perrito a Morgan. Aquí en República Dominicana. Nadie habla inglés. Y ella lo anda buscando. Mike no anda por ahí. You lost your dog in the city, Santo Domingo. No matter what, what do you tell people? That's hard because I don't... Ella no sabe nada que tiene que ver con un perro. ¿Dónde es mi perro? ¿Dónde es? ¿Dónde es mi perro? ¿Dónde es? Diferencia entre es y está. Es. Él está dando clase de lenguaje aquí. Es, it's what it is. What you are. Location, está. ¿Dónde está mi perro? Bueno, pero la gente te va a decir, ¿Qué soy yo donde está tu perro? I don't think I would get him back. You will just wait to talk to Mike and explain the situation, right? Uh. Sí, ella solo va a esperar que Mike llegue y que él resuelva. Última situación. Oye aquí, oye aquí. Mike, ahora te voy a pedir actuación. Tú no le puedes decir cuál es la situación. Simplemente, tú le vas a decir qué reacciones a lo que tú estás haciendo. Y tú vas a reaccionar. Un religioso ahí en un autobús y entonces tú empiezas a vocear en el oído predicando. Tú le vas a decir solamente que reaccione el pana y explícale que estás en una guagua. Dale, última ya. Espérate, espérate, que tú me estás poniendo a hablar inglés como que yo nací aquí. ¿Cómo se dice inglés? Yo sé cómo se dice guagua. Boss. Boss. Oh, boss. Ok, estamos en un bus y tenemos que reaccionar a lo que está haciendo. No, a lo que estás haciendo. Tú eres el religioso. Tenemos que reaccionar a lo que estoy haciendo. Pero es que ella no sabe lo que yo estoy haciendo tampoco. Ella es lo que va a estar concibiendo. Ella se va a... Sí, pero pégatela el fútbol en el oído y ella se va a molestar. Dale ahí. ¡Arecio! Un rabacucu, un rabacucu. Que se arrepienta. ¡Arrepienta, hijo de Satanás! ¿Qué would you do? ¿Qué would you do? ¿Qué would you say? ¿Qué would you do? I would get scared. ¿Y that's it? Yeah. They will not stop. Es que ella no está acostumbrada a esa cosa. Ah, ya no hay de eso. Allá hay mormones y testigos de Jehová. De que en una guagua de que boceando aquí. Eso no aparece, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Eso es aquí que empiezan a joderlo. Pero bueno, ya tú sabes, Mike, que cuando tú la traigas a República Dominicana, no la puedes a solita ni un segundo porque va a pasar brega la mujer. No te dije a ella que practiquen español como si es española. Hostia. España. España, sí, que habla así. Porque si ella se pone a hablar inglés, ya no voy a hablar. Te la llevaron. Te la llevaron. Entonces yo le dije, bueno, habla español conmigo de que pisemos antes de que pisemos las Américas. Eso es español. No quiero oírte hablar inglés. Ready. Ok, señores. Hasta aquí la entrevista de hoy con estos grandes Mike Talks y Morgan. 5 millones de seguidores en TikTok en solo 4 meses. Si ustedes quieren saber cómo se viral, miren esto. Es una parejita viral. Muchísimas gracias por estar conmigo aquí en el show de Carlos Durán. A todo el que está viendo esto, deje su like. Muchísimas gracias por estar aquí. Los quiero muchísimo. Hasta la próxima.